Buenos días 8 y media de la mañana y estamos llegando a las palmas de Gran Canaria El barco ha salido a las 6 de la mañana de Tenerife, bastante puntual no se extraña y de momento la cosa pinta bien Estas 40 horas de barco son tremendamente aburridas El tiempo parece ir en cámara lenta mientras paseo de proa a popa y viceversa De todas formas, estoy seguro de que merece la pena La Tenerife La Tenerife La Tenerife El desembarco en moto es una auténtica gozada. A diferencia del resto de vehículos, salimos los primeros y sin ninguna demora. Toca, como cada año, pasar por el control de aduanas. Veremos qué tal nos va esta vez. Ha habido suerte. Esta vez hemos pasado muy tranquilos sin que nos molestaran. ¡Gracias! Son casi las 9 de la mañana. Tenemos que apurar la salida porque nos queda más de 500 kilómetros por delante. Además, quiero ser vayas paradas y turistear un poco. La ruta será por carreteras secundarias y nacionales. Quiero parar en Jabugo, en Alacena, en Minas de Río Tinto, para al final terminar en la alberca. Así es que... ¡Gracias! 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 En esta plaza aparcamos... ¡Gracias! 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 Llegamos a Jabugo, hora de almorzar y reponer energía. Paramos en un pequeño restaurante que ya tengo el gusto de conocer de un viaje anterior. ¡Tocómo, Timona, Bij are you in el actor Descan Activar a坐根 y heb 한다.- ¡A Ciudad de Dumas, Adolfo, desde el año de la. Para poder, esto ha sido tan importante con este tema dentro de ella de México. ¡Gracias! El claro número, los contact制 Pescar Pesco, por ejemplo. Andes un dato hacegan largo de la noche, el é Ribomina para poder reuc원ar sus potatoesas en un viaje anterior de YouTube-2 cylindro de la vida. En realidad, es como.... ¡A Pixagó Entre los Ella 해�ind gladios ... basado en el... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Sí, no hay, ¿verdad? Pues gasolinera, no La más cercana a la de Puerto Y luego ya no sé si tienes que pasar el Soto ¿Soto Ferranas? Sí Yo voy en dirección a la alberca No sé si arriba en la alberca hay una Sí, pasando ya dentro del Soto Bueno, de todas formas Al Soto tienes 11 kilómetros también O sea que si ves que llegas Sí, sí Al puerto hay más Sí, sí, allí 10, sí Sí, por entonces Allí en el Soto Desde el primer pueblo que te encuentras Ya preguntas Allí creo que hay una Pero ya a la salida Muy bien, gracias Pues nada, muchas gracias Adiós 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 Un buen viaje Adiós 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 Adiós